bueno gente esta es la alcantarilla donde yo suelo pescar peces de ornato y les quiero mostrar cómo está ahora por lo que se ve está lleno de algas y vamos a ver si podemos ver alguno de los peces saltando eso que se escucha de fondo es el tractor del aserradero la máquina que acomoda la madera que está acá al lado nada más cruzando la ruta esa es la boca de la alcantarilla para ese lado tenemos la vegetación que viene la parte que está al aire libre de la alcantarilla ya tenemos la otra boca de la alcantarilla ahora más tarde voy a venir acá a probar con la red a ver qué saco y mientras voy a esperar a ver si viene la luz para arreglar las cosas en la pecera bueno gente estos son juveniles de ciclasoma dimerus un cíclido nativo que acabo de recolectar justamente para renovar la sangre de los ejemplares que tengo acá en la pileta bueno ahora vamos a soltarlo y corto un ratito para después mostrar los otros peces que todavía están acá en el balde bueno estos son los otros peces dos tetras del género astianax a ver si hace foco ahí está de esto ya tengo algunos ejemplares en la pileta la idea sería aumentar el cardumen nada más y probablemente dentro de poco se reproduzcan por allá anda la tortuga corto lo suelto y seguimos con los otros bueno estos son los otros peces cuatro juveniles de cálicis cálicis que es una especie de cascarudo acá de la zona que también voy a incorporar al estanque bueno bueno mejor bueno bueno yo bueno bueno Bueno, lo corto y pasamos al que falta, y para ir cerrando ya. Bueno, el que faltaba era esta corredora Eneus, que también salió junto a los cascarudos en esta última recolección. Acá tenemos al muchacho, que le está haciendo el aguante como siempre, la verdad ni bola le da a los peces, así que eso es un punto a favor de él, porque si llega a tocar a los peces se va de la casa. Y bueno, eso sería todo por hoy.